que es el tercer año consecutivo que desembarca, un éxito que ha tenido en la primera y en la segunda versión, así que le estamos dando la bienvenida. Eduardo, un placer, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Leo. Saludo a tu audiencia. Ya muy contento nuevamente de estar nuevamente en Esperanza. Nuevamente, nuevamente. La verdad que volvimos porque la verdad que nos están pidiendo, estuvimos por la zona norte, por la zona de Reconquista, Malabrigo, por toda la zona norte de Santa Fe, como siempre volviendo. Y bueno, nos han pedido muchísimo acá a través de la gente consultando y llamando y nos han pedido nuevamente para que estemos acá. Evidentemente las cosas han salido bien durante los dos años que estamos. Sí. Siempre mantenemos un contacto con Diego, con parte de lo que tiene que ver con la asesoría de UCOES. Y casualmente, hace un tiempito atrás, allá por el comienzo del mes de marzo, yo agarré que, che, la gente de SEID, lo dije fuera de micrófono, y ahí me dijo, mirá, no digas nada, es tan tratativa, pero la idea es de que este año vuelvan porque hay muchos pedidos por parte de la gente de seguir educándose porque entiende perfectamente que la educación viene de la mano del trabajo y hoy se sale de esa manera. Seguro, seguro. Y aparte, bueno, no solamente eso, sino también los pedidos que hacen a través de nuestras redes, nuestra página web también. Así que, bueno, por fin nuevamente estamos acá. Y te comento, vamos a arrancar los cursos, estamos arrancando las capacitaciones. Desde ya, como siempre, no me canso de agradecer a la gente de UCOES, que es la gente que nos auspicia y donde hacemos los eventos todos los años, ahí en el Salón de UCOES, en la calle, como te dije, ¿qué colonizadores? Bueno, el Salón de UCOES, en 1087. 1087. 1087. 1087. Así que agradezco a toda la comisión y a la gente que nos ayuda, nos apoya como todos los años en este evento. Bueno, comentándote lo que siempre traemos, básicamente tenemos los cursos presenciales para la gente que, bueno, no se enteró, quiere hacer o no pudo en su momento. Tenemos lo que es administración de pequeñas y medias empresas, que es como una pasantía entre una empresa, donde se ve recursos humanos, compras, ventas, marketing, todo el movimiento de una empresa, y este se pidió muchísimo, siempre muchísimo, porque tiene una salida laboral inmediata. Sí, y una llegada social, sobre todo. Exactamente. Y después tenemos lo que es Secretario Comercial, que bueno, Secretario Comercial este año lo renovamos un poquitito, es decir, es para gente que no maneja una computadora, es para gente adulta, y bueno, le enseñamos a hacer facturas, recibos, notas de crédito, es decir, para que tenga una salida laboral, pero es para otra gente que no maneja una computadora directamente. Que no se asocia. No, 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 exactamente, que es para gente adulta, que es Secretario Comercial. Y bueno, después tenemos lo que es, acá siempre funciona muy bien, que es marketing digital, que es presencial, vos sabés que hoy todo se maneja impresionante, lo que se maneja por redes, cómo se vende, cómo se da a conocer un producto y demás, y acá lo bueno que es presencial, es decir, uno tiene la facilidad de preguntarle a la profesora. Sí, eso es un error, Eduardo, nunca lo ultimamos, pero está asociado a la gente de UCOES. ¿Por qué? Porque esta forma, este estudio, este marketing digital, hace de que por allí sea una herramienta más de venta para los comercios. Seguro. Aquellos que no tienen llegada con respecto a la computadora, por ahí pueden hacer, ah, bueno, este curso como para poner una herramienta más, como para exhibir al mundo lo que tiene en su producto. Seguro, seguro. Más que nada es eso, y bueno, la llegada que tenemos con lo que es marketing digital, el año pasado fue un éxito total, y bueno, este año calculo que la gente viene repitiendo, y bueno, por esto se trata, de que es presencial, marketing digital. Después, bueno, tenemos diseño gráfico, donde se ven varios programas, de Core, Photoshop, y bueno, lo que es Canva, Adobe Express y demás, que también lo tenemos, y lo que siempre tenemos, que es una salida laboral inmediata, que es reparación de PC, redes y cámaras de vigilancia, que ese siempre hacemos uno o dos cursos, porque la verdad que tiene una salida laboral inmediata, bastante salida laboral, es decir, hoy por hoy, como está todo, la gente manda a arreglar, no compra nada nuevo. Sí, busca precios. Busca precios, se arma su máquina, y bueno, también está el tema que nosotros damos lo que es cámaras de seguridad, viste, el tema de seguridad y demás, se usa muchísimo lo que es instalación de cámaras, y bueno, es una salida laboral inmediata. Y bueno, te recuerdo, los cursos, tenemos los cursos virtuales, algunos que... Esto va a ir, o sea, van a arrancar los presenciales en mismo tiempo que los virtuales, o los virtuales... En principio, mirá, nosotros ya empezamos a escribir, los cursos presenciales están arrancando, todos en fin de abril, principios de mayo, serían todos los martes, una vez por semana, y dura cuatro meses, todos los cursos presenciales. ¿A qué hora van a iniciar? Mirá, arranca, el primero arranca de 13 a 14, de 13, y el último arranca a las 8 de la noche. Tenemos mañana, tarde y noche, son distintos horarios de una hora y media los cursos presenciales. Y los virtuales, hay algunos que ya empezaron, otros ya van a arrancar, otros estamos inscribiendo, así que llamen y consulten. Y te recuerdo, los cursos virtuales. Tenemos programación y desarrollo de páginas web, que todavía pueden incorporarse. Tenemos criminalística, emergencias médicas, preceptoría, ciberseguridad, auxiliar de farmacia, enfermería, psicología social, asistente terapéutico, auxiliar maternal y esterilización. Tenemos varios, tenemos todos, siempre como siempre traemos... Se van sumando, a medida que va llegando ese ID a Esperanza, se van sumando los cursos. Claro, y tenemos uno nuevo que es asistente odontológico también. Sí, que figura también en la grilla. Todo esto es virtual. Todo esto es virtual. Esto, algunos duran seis meses, cuatro, cinco, consulten. Algunos tienen distintas fechas, otro arranca mitad de este mes, otro ya en mayo. Es decir, consulten por el tema de cupos a ver en qué lo podemos incorporar. Lo importante de todo esto, tanto presencial como virtual, es de que, bueno, tiene, por supuesto, certificación de validez nacional. Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, a través de la Cámara Argentina de Capacitivas Privadas, ahora se sumó también una certificación internacional que ya lo estamos viendo. Y, bueno, todas tienen una bolsa de trabajo también que es importante. No solamente la de UCOE, sino también lo que es a través de la Cámara Argentina de Capacitivas Privadas y, bueno, la que tenemos a través de PYMES, Capacitadores de Pequeñas y Medias Empresas. Son dos certificaciones a nivel nacional que tenemos. Bien, bueno, te podés informar llegándote a Colonizadores 1087, te podés informar al teléfono DUCOES, que es el 493-900, o al teléfono particular tuyo. Sí, sí, al 3496-517-233, que, bueno, me pueden llamar en cualquier momento, que para eso estoy, yo trabajo todo el día, atiendo a todo el mundo. Y, en principio, bueno, muy contento. Aprovechenlo, ya lo bueno que nos conocen es el tercer año que estamos. Hay gente que le resultó muchísimo esto, que ya está trabajando gracias a esto, porque me lo han dicho. Hay gente que, por ejemplo, se capacitó y se anotó ahora, ya estaba en cola de espera para anotarse en otra capacitación con nosotros. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Mirá, los cupos son limitados. Este año vamos a hacer un solo día, porque, bueno, los costos son terribles para nosotros, para todo el país, y, bueno, en toda la situación que estamos viviendo. Y vamos a hacer solamente un solo día. Los cupos son limitados, van a ser de 8 a 9 alumnos solamente. Es muy, muy personalizado por los presenciales. Así que, bueno, apurarse a anotar, cupos limitados. Y, bueno, los cursos virtuales, llamen y consulten porque algunos tengo lugar, otros no, otros ya arrancaron, otros ya empezaron, así que pueden llamar. Y, bueno, te recuerdo nuevamente los cursos presenciales. Administración de pequeñas y medias empresas, secretariado comercial, marketing digital, diseño gráfico y reparación de PC redes y cámara de vigilancia. Cuatro meses, una vez por semana, arrancando los martes. Tenemos mañana, tarde y noche, que son los presenciales, cupos limitados. Y, bueno, los cursos virtuales que tenemos un poco de todo. La parte de salud, la parte de sistemas y la parte de sociales. Te lo recuerdo nuevamente. Programación y desarrollo de páginas web, ciberseguridad, criminalística, auxiliar de emergencias médicas, preceptoría, farmacia, enfermería, psicología social, asistente terapéutico, auxiliar maternal. Gerontología también, ¿no? Y esterilización. No, gerontología este año no lo damos. ¿No? No, 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 no. Este año no. Dimos uno último y ya no hay más lugar. No hay más. No, no hay más. Muy bien. Por este año no hay más. Y esterilización. Así que llamen para consultar por estas capacitaciones. Bien, recuerden que se pueden llegar hasta UCOES, Avenida Colosizadores 1087, telefónicamente al 493-900, o tener una rápida e inmediata información al celular de Eduardo, que es el 51-73-22. 72-33. 51-72. Es 3496-51-73-22. Lo voy a chequear. A ver, vamos a mirarlo. Vamos a chequearlo, sí, 51-73-22. Ya, porque este es nuevo. Ese es nuevo, por eso digo que ese es el número del teléfono. Además es el que figura también en el texto publicitario. Ese es. 51-73-22. Sí, exactamente. 3496-51-73-22. Muy bien. A memorizarlo. A memorizarlo. Eduardo, gracias. Bienvenido, Esperanza, nuevamente. No, gracias a vos. Y bueno, ya vamos a estar con novedades. Vamos a ver cómo funciona y demás. Pero bueno, aprovechenlo. Ya nos conocen. Tienen todas las garantías de que las capacitaciones empiezan. Tienen avales. Conocen al profesor, que viene el mismo que el año pasado. Sí. Ya conocen toda la metodología y bueno, tienen todas las garantías. Aquello que se quedaron con ganas. Exactamente. No solamente tienen la garantía de UCO, sino que hemos venido, hemos entregado certificados, han salido en todos lados. Seguro. Yo lo he visto en las páginas también con la gente regresada. Además, si se reitera y este es el tercer año consecutivo, es porque las cosas dan fruto y es positivo. Sí, sí, no. Sin ninguna duda. Esperanza es muy particular para eso también, ¿no? Sí, sí. Aparte vi, por ejemplo, nuestras páginas y demás, las fotos, notas y demás, con la gente, con los certificados. Bueno, eso me pone muy bien porque esto funciona y da posibilidad de salidas laborales y demás y está muy bueno. Seguro. Eduardo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Por supuesto que la próxima semana seguramente nos vamos a estar volviendo a encontrar ya con un número más certero, con más llegada de la gente, pero no deje pasar porque son cupos limitados en todo lo que tiene que ver con la presencialidad. Gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes y bueno, nos vemos con más novedades. Muy bien, el coordinador general de SEID, Eduardo Barbato, dándonos precisiones acerca de cómo ha llegado la ciudad y cómo se va a expandir.